¿Por qué cantando se alegran si el hito y el ritmo los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué cantando se alegran si el hito y el ritmo los corazones? ¡Ay, ay, ay! Amor de mis amores, esto sí es un verdadero palacio. Miren nomás en la mansión donde va a vivir nuestro amigo salvador. Eh, 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 Matilda, Matilda, recuerda, discreción, mucha discreción. La que tiene que esforzarse para estar a la altura eres tú, mi amor. Porque lo que es a mí me sobra clase para desenvolverme en este medio. ¿Ah, sí? Ay, pero si parece un cuento de hadas. Miren cuánta gente y cuánta ceremonia para recibirnos. Creo que me voy a divertir como una loca. Mamatita. Doña Gaetana, yo no sé, pero no debimos venir. Yo me siento como una mosca metida en un vaso de leche, se lo juro. Camilito, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Ya empezó el juego y no nos podemos echar para atrás, ¿no? Ven, que sea lo que salvador quiere. ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!